La alcaldía del municipio de Madrid y la organización Emprender comenzaron a operar la primera plataforma digital de Cundinamarca que apoyará los procesos de reactivación económica. Se trata de Smart Madrid, una oferta de programas certificados en capacitación y formación de alta calidad con los que se contribuye al fortalecimiento de la innovación y al desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. Es una plataforma que le da la posibilidad a todos los emprendedores de nuestro municipio a iniciar capacitación gratuita y certificada en diferentes temas. Los emprendedores aprenderán sobre el manejo de presupuestos, sistemas de ahorro, modelos de negocio, servicios financieros y economía solidaria. Van a tener a su disposición un sinnúmero de cursos que les van a servir para desarrollarse primero personalmente, familiarmente y también como emprendedores empresarialmente. El piloto de esta alianza comenzó en 2020 y a la fecha ha incluido a 1.155 emprendedores. Este tipo de proyectos son muy importantes para la promoción de ciudades y territorios inteligentes, lo cual les hace más competitivos a los cundinamarqueses. La Alcaldía de Madrid espera vincular en tres años a 5.400 personas para consolidar el ecosistema económico de emprendimiento del municipio, facilitando redes de capacitación, innovación y gestión del conocimiento.